¡Suscríbete al canal! Son varios los futbolistas que han venido siendo baja en las últimas semanas por lesiones musculares, algunas roturas de ligamentos, en realidad una sola, pero que empiezan a levantar un poco la alarma, prenden la alarma en la preocupación de los hinchas de nuestro Rosario Central, porque claro, son cada vez más, sabemos que el plantel es relativamente corto, más allá de que en el mercado de pases llegaron 7 caras nuevas, pero que todavía algunas no están óptimas desde lo físico, como para poder saltar y sumar minutos en los encuentros de nuestro equipo, y sumado a que algunos, que son justamente caras nuevas, son parte de la enfermería canalla, así que vamos a hablar de este tema que preocupa y mucho a los hinchas de Central. Arrancamos y lo llamativo es también que estas lesiones se han dado en el lapso de los últimos dos meses. De aquí voy a sacar la cuestión de Walter Montoya, porque fue hace ya tiempo, fue en el mes de mayo, la lesión de Walter Montoya, que todavía lo aleja de las canchas, más allá de que ya hace más o menos dos semanas que viene entrenando a la par del grupo, pero lo que marcan desde el cuerpo médico, también desde el cuerpo técnico, es que le van a dar un mes más para que se ponga a punto, 100%, como para poder volver a sumar minutos en el equipo, más allá de que yo decía desde acá, y sostengo que para mí Walter Montoya no va a volver a jugar con la camiseta de Central, o al menos serán seguramente sus últimos partidos, porque en el último tiempo, desde su vuelta a Central, tal vez los últimos dos años prácticamente no ha tenido actividad, porque en octubre del año pasado se lesionó y no volvió a jugar a lo largo del año pasado, este año volvía, con la expectativa también de poder sumar minutos, y ya comenzaba el año y allí en mayo se lesionó y no ha vuelto a jugar. La situación arrancaba, por lo menos con estas lesiones, el 13 de julio, con la ruptura fibrilar, el eligió tibial derecho que sufría Fabricio Viedo, después de lo que era el partido con Central Córdoba-Santiago del Estero, encuentro en el cual Fabricio Viedo tuvo la posibilidad de convertir el primer tanto, y después tuvo que salir lesionado por chocar con el palo, y creo que ahí en el movimiento es donde se termina desgarrando, y hasta el momento no ha vuelto, se esperaba que sea una lesión al menos de un mes, en el medio me han contado que tuvo una recaída de esa lesión, que se volvió a resentir, entonces por eso es que todavía no está entrenando a la par del grupo, y no tenemos un panorama claro de cuándo es que va a volver, porque para colmo, y este es un detalle que se viene viendo en el último tiempo, y es que desde el cuerpo médico del club, nunca han mencionado los plazos de recuperación, se habla de las lesiones, pero no se establecen los plazos, no se dice, va a tener para tres semanas, va a tener para una, va a estar a disposición para el próximo partido, no, los plazos que nosotros vamos viendo, o que por lo menos entendemos, es por información que podemos consultar con médicos, con especialistas, buscando también por internet, yo debo decir que muchas de las lesiones o plazos que yo pongo en informaciones que ustedes pueden ver en las redes sociales, es porque me pongo a investigar, consulto varias fuentes, y pregunto, che, esta lesión cuánto puede llevar de recuperación en un futbolista, porque también sabemos que los plazos de recuperación son distintos, en una persona normal que hace ejercicio, y en un futbolista profesional que tiene una preparación física mucho mayor. La segunda de las lesiones que se daban era, tal vez la más desafortunada, y la que no tiene que ver tanto con lesiones musculares, que es la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Francis McAllister, aquí sí sabemos que, como mínimo, son ocho meses de recuperación, y que va a estar disponible recién para el mes de enero, febrero del año que viene, pero aquí ya es sabido que McAllister se iba a perder lo que restaba de competencia. Ya entrando a las lesiones que se dieron, o que se están dando en este semestre, este semestre tomamos la preparación para lo que había sido el inicio de este campeonato, hay que sumar a Maximiliano Lobeira el pasado 28 de agosto, después de lo que fue el debut ante Atlético Tucumán, sufrió la lesión muscular grado 2 en el recto anterior del muslo derecho, no habían especificado un plazo de recuperación, pero por lo que nosotros pudimos averiguar, iba a ser como mínimo un mes. Estamos a 28, estamos más o menos a casi, si se quiere, una semana, seis días de que se cumpla el plazo, por lo menos el plazo estimado de recuperación para Lobeira, es decir que habrá que ver si estará o no en el clásico rosarino, esa es la gran expectativa que se genera en el hincha, de saber si Lobeira podrá estar o no, a esta altura me parece que va a ser un tanto complicado que Lobeira pueda estar en el partido con él, descartado que esté en el partido con Colón y con Independiente, porque llegará recién a los 18 o 20 días de recuperación, y no creo que lo quieran apurar para generar que pueda haber una lesión mayor. Después de lo de Lobeira se suma a la de Axel Werner, aquí es distinto porque es una sobrecarga muscular, es producto de evitar que el arquero sufra alguna lesión de consideración, la suerte es que fue antes del último partido, es decir que antes del partido con Talleres, Werner se lesionó y tuvo la suerte de estos 15 días de parate por la fecha FIFA, para poder trabajar y es muy probable que seguramente el jueves, cuando salga la lista de concentrados, Axel Werner esté dentro de los nombres que viajan a Santa Fe para enfrentar a Colón el día viernes. En el fin de semana se sumaron dos lesiones, la de Luca Martínez Dupuy, una lesión muscular, el grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho, esto fue informado el día sábado, fue informada la lesión de Martínez Dupuy, uno averiguando, por lo menos entre dos y tres semanas, es que va a estar afuera de las canchas el delantero, en realidad de doble nacionalidad mexicana y argentina, pero bueno, es otra de las lesiones musculares que se terminan sumando a la enfermería de Central y que siguen engrosando un poco este tema. Y la última es la que se conocía este martes por la mañana, es la lesión de Facundo Agüero, que había sufrido un esguince en la práctica del sábado, casualidad la misma práctica en la que se termina lesionando Martínez Dupuy, le hicieron estudios médicos en el día de hoy, arrojó una lesión grado 1 en el ligamento colateral interno ante la rodilla derecha, estará como mínimo también entre dos y tres semanas fuera de las canchas, obviamente queda al margen del clásico rosarino, y habrá que ver cuándo está a disposición el exdefensor de Unión. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el motivo de que haya seis lesiones en los últimos dos meses? Si quieren sacamos la de McAllister, porque es una cuestión del juego, pero son cinco lesiones en el lapso de dos meses. Es prácticamente una lesión por semana la que ha venido sufriendo el plantel de Rosario Central, dentro de una estructura de un plantel corto, que no tiene muchas variantes, más allá de que, como digo, en el último mercado llegaron siete caras nuevas que te dan la posibilidad de hacer cambios, pero la preocupación está, y el motivo, la pregunta es, ¿quién es el responsable de que hayan tantas lesiones? ¿Es de parte de los jugadores? ¿Es una cuestión de mala suerte que están teniendo los futbolistas de que se lesionan? ¿O será responsabilidad del preparador físico que está exigiendo en demás a jugadores que no están al 100% y que se exigen y terminan generando este tipo de lesiones? Sería más que positivo que se pudiera dar una conferencia de prensa o al menos una exposición del cuerpo médico del club junto con la preparación física y que digan, miren, estos son los parámetros por los cuales se están dando las lesiones, estamos trabajando para reducir ese margen y que no haya tantos lesionados o es una cuestión de que le estamos cerrando la carga en los trabajos. Bueno, sería sano para el club, para la institución, saber qué es lo que está sucediendo porque nadie se hace hablar, la preocupación en el hincha crece, las críticas crecen también, uno puede ver en redes sociales que ante cada lesión los comentarios son que echen al preparador físico, que quién está trabajando mal, que Russo tiene la culpa, que el médico de Central no sirve, entonces sería sano que alguien salga a hablar y dé explicaciones de qué es lo que está pasando en la enfermería de Rosario Central que semana a semana va sumando nuevos nombres. Nosotros llegamos al final de un nuevo video para el canal de YouTube de Mundo Central, como siempre los invito a dejar su like, a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que les avise de cada vez que subimos un nuevo contenido, en los comentarios pueden opinar como siempre, sugerir nuevas ideas para futuros videos. Nosotros nos encontraremos en un próximo video del canal de YouTube de Mundo Central. Chau, chau. ¡Gracias!